¡Ey Cometa! ¡Estás aquí! ¡Qué alegría verte! ¡Qué susto que me he llevado! ¡Te he buscado por todas partes! ¡Corre! ¡Súbete! ¡Y repartamos las risas! ¡Que la Tierra está muy triste! ¡Ajárrate fuerte! ¡Que no te pase como antes! ¡Bueno! ¡Ahora es muy tarde! ¡Y debes volver a casa! ¡Seguro que estás cansada! ¡Agárrate bien! ¡Que yo mismo te llevaré! Sí, es verdad ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos al centro a cantar y a bailar! Pipo, yo quiero volar contigo Y a las estrellas llegar Saturno tener por amigo Bolsas de risas encontrar ¡PuesigoGradale! ¡Vamos a mirar! ¡igiadale! Gracias.